Un marinerito me mandó un papel en el que decía que me casé con él. Yo le respondí que me casaría pero no con él. Un marinerito me mandó un papel en el que decía que me casé con él. Yo le respondí que me casaría pero no con él. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Ahora con la A. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Ahora con la E. Y ahora con la I. Y con la O. Y ahora con la U. Lo moro, lo sugo, 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 lo sugo Y la de los mares y ustedes lo van a ver Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un piego de papel Una, dos y tres, salte niña que vas a perder Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo, como un piego de papel Una, dos y tres, salte niña que vas a perder Ven, vamos a remar en un gocecito Rapido, 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 rapido Rapido, 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 rapido En un avioncito En un avioncito Rápido, 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 rápido en un avioncito